Ahí a la derecha, entre el dorado y el gris. Entonces ves señalizando y dejando una separación grande, te detienes dejando el culo de nuestro coche a la altura de esta esquina de ese coche. Así. Fíjate que nos comemos el sitio ese y este otro. Entonces ahora giras todo el volante hacia el lado que estacionamos. Y ahora vamos marcha atrás, ponemos la marcha atrás y vamos para atrás despacito, controlando que no nos damos con el coche dorado. Venga, vamos dándole. Venga, despacito. Despacito. ¿Estás viendo el coche dorado? Sí. Despacito, ves despacito. Miras por el otro espejo también. Sigue por allí. Que por allí lo veas bien. Y cuando estés perpendicular, te detienes aquí. Yo aquí para guiarme, para fijarme que estamos en perpendicular, lo que hago es que la base del cristal la pongo en paralelo con un bordillo de enfrente, una terraza, lo que sea. Entonces, cuando estamos en perpendicular, ponemos las ruedas rectas y ahora retrocedemos marcha atrás, seguimos para atrás despacito y procuramos no tocar el bordillo. Vale, para atrás. Procuramos no tocar el bordillo. Mira por el espejo. No toques bordillo. Vale, por ahí. Así. Porque si tocas el bordillo y antes te encuentras una papelera, una ferola o lo que sea, te vas a dar con ella. Y ya estaría el coche aparcado aquí en batería. Vale.